Más información deportiva en este caso, el deportista Revelación 2022 pehuajense ya comenzó con su actividad competitiva este año, participó de la Copa Neri Molina con un excelente resultado, estamos hablando de Santiago Erbín que ya está en línea. Santiago, buen día, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. Hola, ¿cómo andan? Buen día, muchas gracias. Muy bien. Santiago, bueno, muy buena manera de arrancar el año, contanos qué características tuvo esta competencia y cómo fue tu resultado. No, la verdad, una cosa de loco como arrancamos el año, muy contentos. Fue una carrera re vivida, iba a buscar otro tiempo y no se dio, se atrasó la alargada, en vez de salir muy temprano se salió hacia arriba, mañana, mucho calor. Y, nada, la verdad que fueron una carrera de 10.000 kilómetros, no sé si haría 250.29, creo que haría. Se dividía también a las 5.000 y 10.000 metros. Bien, bueno, empezando así ya es un poco más relajado, digo, más allá de que el clima a esta altura del año suele jugar una mala pasada, en este caso no te complicó para nada. No sé si no me complicó, si no se viste en mi cara, estaba bastante complicado, digo. Costó, ¿eh? Costó, pero lo lograste igual. Costó, pero se pudo, sí, se pudo. Está bien, bueno. Te hacés amigo el incómodo y corrés con eso. Está bien, bueno, contanos cómo sigue tu actividad, cómo siguen, cuáles son las próximas competencias. Mirá, te soy sincero, esta competencia que sé correr ahora, yo el viernes tenía un test de 10 kilómetros de 10.000 metros y lo tenía que hacer solo. Y justo el martes me manda un amigo, me dice que en la obería había una carrera, entonces hacemos una competencia por ahí, tema divertido. Entonces nos filmó y nos filmó y le corrimos la obería. Lo que sigue ahora, yo todavía sigo entre temporada, seguimos ajustando tu acta y afinando un montón de cosas. Esperando el calendario que ahora teóricamente, si no, las zonas de Quilén y las altas se nos mandan el calendario de lo que es pista, porque ahora en febrero arrancan, van a poner medidas, no reglas mentales, como por ejemplo, no sé, 1.500, 1.600 metros, la rega de 2.000, por ahí para usarlo como un test para lo que viene, por ejemplo, que realmente un kilómetro de río, o sea, en Brasil, ahí es donde hubiera bajado más. Todo lo que venga en adelante, si viene con un buen resultado, me conviene a ser la decisión de seguir asignando el entrenamiento y haciendo efectivamente una competencia que eso afine mucho mal, porque uno nunca quiere correr. Santiago, ¿hay un objetivo de máxima para este año? ¿Hay una competencia en la que digas, no sé qué voy a hacer, pero esto lo quiero hacer sí o sí? Mirá, por el momento, yo lo que busco este año es en marcha, en marcha, en marcha, en marcha. Es la idea, o sea, es un buen tiempo de una manera marcas fabricana. Después, como te repito lo que dije recién, si aparece algo y hubiera acompañado de produjos, lo mismo sea. Santiago, bueno, te agradecemos muchísimo por atendernos, felicitaciones por este comienzo, hoy estuvimos ahí un poco desencontrados, pero finalmente logramos contarle también a la gente de Pehuajó cómo arrancó tu actividad competitiva y, por supuesto, nos ponemos a disposición para seguir difundiendo lo que hagas durante el año. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hoy lo llamé temprano, pero hoy no. ¿Quién está dormido? Vino dormido el operador hoy, se me complicó. Sí, sí, estaba complicado. Santiago, muchísimas gracias como siempre, que sea con éxito este año y vamos a estar acompañándote. Dale, gracias a ustedes, gracias por el apoyo, un saludo para todos y bueno, que tengas buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, Santiago Erbín es atleta pehuajense y comenzó la primera del año. En realidad tenía que ser una prueba individual que tenía que ver con la pretemporada, con el entrenamiento, pero se dio que había una competencia de 10 kilómetros en Lobería y allí se presentó y obtuvo un muy buen resultado, segundo en la general, primero en la categoría y se prepara para encarar el calendario de competencias del año. Gracias. Gracias.